Las redes sociales nos han acercado a quienes están lejos, han permitido descubrir lugares en todos los rincones del planeta. Con un clic, hacer la despensa. En algunos casos, trabajar y estudiar desde casa. En cuarentena han tomado protagonismo. Tres aspectos positivos de las redes sociales durante la cuarentena. Primero, el acceso a la información. El gobierno y las instancias nos dan información y tenemos la capacidad de tener acceso a esta información gracias a las redes sociales. Segundo, comunicación para la educación y para el trabajo. Muchas empresas siguen trabajando gracias a redes sociales y muchas escuelas ya están dando plazas en línea apoyándose de estos mecanismos. Y tercero, el entretenimiento. Desde luego, pues para ver películas y sobre todo para tener reuniones a distancia con nuestros amigos. Durante la cuarentena, tan solo el uso de Zoom y Skype ha crecido hasta 430% y 650% respectivamente. Y me parece que el aspecto positivo de esta situación donde estamos obligados o nos han sugerido quedarnos en nuestras casas, pues nos obliga a utilizar estas herramientas. Así que veo un aspecto positivo que muchas personas, empresas, escuelas, nos hemos visto orillados a tener que utilizar estos mecanismos. Y después de esto, pues ya sabemos cómo utilizarlos. Y en muchos casos, después de esto, ya seguiremos trabajando de esta manera, seguiremos dando y tomando clases gracias a las redes sociales. Incluso la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México han abierto digitalmente las puertas de diversos museos y acervos culturales para ser visitados desde la seguridad de su casa. Con sus múltiples beneficios, también es necesario tomar en cuenta aspectos de seguridad para utilizarlas a nuestro favor. Por un lado, recomendaría el que validemos la información que nos llegue. Si hay noticias, confirmemos que estas sean verídicas. Segundo, también estar muy atentos de con quién nos comunicamos, quiénes están participando en las conferencias que tenemos, con quién estamos hablando, estar seguros de que es la persona que dice que es. Y tercero, algo que hemos visto es que hay riesgos en las conferencias, entonces una recomendación básica que hacemos es que no tengas abierta tu cuenta de banco o cuentas donde tengas contraseñas en una ventana de tu computadora y en otra ventana una videoconferencia, porque existen riesgos de que por ahí se pueda meter alguien malintencionado y obtener tu contraseña. Si bien las redes sociales ya existían, expertos afirman que están tomando mayor fuerza y con ello permanecerán en nuestras vidas. ¿Y a usted? ¿Cómo le están ayudando las redes sociales?